Hola, Andrés Chapman, también me acompaña de la asociación, y yo somos aficionados a la astronomía, en realidad. Nos estamos dedicando al tema de la astrometría de asteroides y cometas, en particular. Para ubicarnos, la astrometría es la medición de la posición de un áfaro, en este caso, decían los asteroides o cometas, en la esfera celeste en un instante determinado. El resultado de una medición, de una astrometría, da simplemente un renglóncito donde nosotros se consigna el nombre de la declinación, digamos, del objeto, el día, la hora en la cual se ha hecho esa medición, y va acompañado de la asociación recta, la declinación, y el lugar desde donde se ha hecho esa observación. Todas esas astrometrías, ¿dónde van a parar? Bueno, todas se remiten al Centro del Planeta Menor, ese Centro del Planeta Menor ha sido creado en 1947, en la Universidad de Cincinnati, pero en 1978 pasó a la SAO, a la Observatoria Astrofísico de Misionia, ¿no? Y desde allí, digamos, es en este lugar donde se concentran todas las astrometrías de todos los observatorios dedicados a eso desde este preciso instante. Nosotros, desde, integramos más o menos una red de alrededor de 350 observatorios en el mundo que en estos momentos, digamos, en estos últimos meses, están en actividad, y desde esos 300 y 400 observatorios enviamos todas esas astrometrías, las recoge el Centro del Planeta Menor, las ordena, y hace toda una base de datos que tiene la obligación de poner a disposición de otros centros que procesan toda esa información. Ellos mismos se encargan del cálculo de los elementos orbitales en base a todas esas mediciones, y de allí después uno puede hacer efemérides, ustedes que son muy observadores de cometas, las efemérides, cuando van a localizar un cometa, se basan justamente en estos elementos orbitales que a su vez se nutren de todas estas observaciones que hacemos esta red de observatorios. En la Argentina, bueno, yo voy a hacer un pantalazo no tan profundo como Santiago en cuanto a la historia, pero la idea era ver dónde estamos parados, de dónde venimos. En la Argentina, desde el punto de vista de los observatorios profesionales, hubo seis observatorios a lo largo de toda la historia de nuestros días, que han reportado astrometrías a este Centro del Planeta Menor. Los tres primeros ya no están trabajando en el tema, los tres últimos sí, con algunas discontinuidades de algunos observatorios, pero incluso hacen descubrimientos constantemente de asteroides y cometas también, y las fechas que ustedes ven allí, las he sacado de la base de datos, justamente de asteroides, no de cometas, de asteroides, son los, digamos, cada observatorio, los primeros en particular, cuando se crea el Centro del Planeta Menor, manda todas sus bases de datos, sus registros anteriores, y entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven ahí el 11 de mayo de 1885, ese es el asteroide más antiguo reportado al Centro del Planeta Menor. Eso no quiere decir que no se han hecho antes, digo, es lo que está disponible en la base de datos del Centro del Planeta Menor. ¿Qué pasa con los observatorios aficionados? En los observatorios, hasta hoy, en toda la historia del MPC, se han registrado 13 observatorios aficionados argentinos que en algún momento, o actualmente, reportan informaciones. Desde el año 1991, primero, en Mercedes, y los últimos, son los últimos dos, Andrés es uno de ellos, de hace apenas un par de semanas que han obtenido el Código del MPC. Tenemos presentes los observatorios de Tabriones I-32 de Fernando Tisnes. Ahora vamos. Acá tenemos un poquito, un grafiquito, que muestra un poco la historia de los observatorios que han aportado al MPC. Fíjense, aquí en verde, a la izquierda, durante cuatro años, el primer observatorio, el de Mercedes, el de la Municipalidad de Mercedes, fue el primero que ha hecho reportes al MPC. El celeste, el segundo, el Código 834, código es un, digamos, los observatorios, por el MPC se le asigna una identificación, un código, y ese código en realidad es una base de datos que tiene el MPC con los datos de ubicación, porque cuando uno remite la información tiene que saberse, además, cuál es el lugar, por cuestiones de paralaje, donde se hace esa medición. Entonces, hay una base de datos con las coordenadas de latitud, longitud y altura donde está ubicado ese observatorio. El código es para el observatorio, no para el observador. Luego, bueno, ahí ven el que el segundo, entonces, es decir, el color azulado, es el observatorio de la Asociación Argentina Amigo de Astronomía, que tiene una pequeña discontinuidad, así en la parte central, pero es el que más tiempo estuvo activo en el estudio de... ¿De qué? ¿De qué? Sí. Ah, perfecto. Sí, de primero. Segundo para ver que esté falso. Está bien. Bueno, y luego aparecen acá dos observatorios rosarios, Cristo Rey y Gemini Astral, y luego también un observatorio en Buenos Aires. Pero, fíjense ustedes que durante 16 años, entre el 1992 y el 2007, el máximo de observatorios que estuvieron simultáneamente aportando al MPC fueron dos. Pero fíjense ustedes lo que ocurre en estos tres años, en estos últimos tres años. Aparece acá un rosarino, Fernando Tisner, y es cuando aparecen, están disponibles muchas CCD en manos de los aficionados. Después que hicimos fotografías de M42, La Laguna, la de los 153, dijimos, ¿qué hacemos con él? Y empezamos a hacer algunas otras cosas. El que hace punta es Fernando Tisner ahí, pero si aparece un rosarino, rápidamente tiene que aparecer un cordobes. Entonces ahí, en amarillo, aparece Rubén Robledo, un conversólogo muy conocido seguramente por todos ustedes, y ese mismo año también logra su código MPC. Al año siguiente aparecemos tres observatorios que veníamos trabajando juntos, y ese mismo año logramos el código MPC. Robledo, acá, que lo ven en amarillo, sigue también con el código I-25, él hace una mudanza, por eso no está en el año 2010, está con un proyecto muy interesante, se ha ido a Bosque Alegre, y está ahí instalando su equipo. Y los últimos dos, esos son de apenas unas semanas atrás, y es un orgullo para nosotros, porque en realidad, el grupito este de los últimos observatorios, hemos formado una asociación, nos hemos agrupado, con la idea de hacer trabajo en equipo y coordinar toda esta tarea. Esta asociación funciona desde el año pasado, y bueno, trabajamos con equipos modestos, digamos, CCD comerciales, apenas refrigeradas por dissipadores térmicos, o por sistemas PEL10, y los telescopios nuestros van de 8 pulgadas a 14 pulgadas, y algunos son portátiles todavía.